¡Más mentiras! Buenas tardes profesora Denise, mi nombre es Eleazar José Pinoza Mendoza. Yo le vengo a resolver el ejercicio número 4, que dice así. María de Gamario 1.350 pagaderos en un año y 2.300 pagaderos en 4 años. Acuerda que María liquida sus deudas mediante el pago único al final de 3 años sobre la base de un rendimiento del 15%, convertible trimestralmente. A continuación le sacaré los datos. La equin, que sería el pago único al final de los 3 años. La tasa de interés que la está pidiendo anual al 15%. El periodo convertible, que sería el trimestral. Y la frecuencia, que sería en 12 meses, porque es anual. Frecuencia es igual a 12 meses. Entre 3 meses. Esto daría como resultado a 4 veces. A continuación le seguimos el interés, que es el 15% al final entre las 4 veces. Y el tiempo, que sería de años y x. A continuación le voy a hacer la gráfica. La gráfica parte del primer año a los 4 años que me dio la... El primer pago sería de $1,350. El último pago, que es en el último año, es de $2,300. Mi fecha focal, que yo decido, es dentro de 3 años. Y la x, que es el tiempo límite, sería entre los 3 años. Como podemos observar, el primer pago aumenta. Porque del primer año al tercero son 2 años. El último pago disminuye. Porque n, del cuarto año al tercero hay 1. Y podemos observar que n da 1. La fórmula, seguimos con la fórmula. Sería frecuencia igual a c, 1 más 1 elevado a la n. Y disminución... ...elevado a la menos n. A continuación seguiré con la solución. La solución es $1,350 pagadero. El corchete 1, que es la fórmula. Más el 15% anual. Más los $2,300 pagaderos en 4 años. Más los $1,350 pagaderos. Más los $1,300 pagaderos. Más los $1,300 pagaderos en 4,300 pagaderos. Este paréntesis... ...pondremos la misma fórmula que pusimos aquí. Más los $1,300 pagaderos. Ok, esto me da como respuesta lo siguiente Y el 350, 0.375 más 2.370 En paréntesis, 1.1.0375 Que serían las 4 veces que me dio Aquí Volvemos a colocar el 300 que es el primer pago que se realizó Por la respuesta que me dio anterior En paréntesis, más de 4.300 del último año En paréntesis, la respuesta Que me da como resultado 0.86 30 7, 30 25 4 Ahora lo siguiente Conocamos 81 2 3 5 Más Esto podemos poner a dar esto Más 2.300 Por lo que vale Sumaremos Estas dos cifras Para que no El resultado es el siguiente Da 3.797.402677 A continuación escribiré la interpretación Que sería la siguiente Que sería la siguiente El pago único Es de 3.797.40 Muchísimas gracias profesora Y espero que todo salga bien